¡Gracias! 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 Ahora sí, damas y caballeros, pelea pactada a tres rounds en la categoría de los pesos gallo. Presentando a la esquina azul, un especialista en artes marciales mixtas con un récord profesional de nueve víctores por seis derrotas. Su peso oficial, 63 kilos, 500 gramos, representando al ABT Gym de Ensenada, Baja, California. Camas y caballeros, con ustedes, Kevin Amador. Y su contraencante peleando de la esquina roja. Un especialista en sumisión y kickboxing con un récord profesional de seis victorias por dos derrotas. Su peso, 63 kilos, 500 gramos, representando al gimnasio de Raúl Arbizu y su entranjero, Baja, Baja, California. Camas y caballeros, con ustedes, Antonio El Pocho. Y su roja de esta pelea estelar, el doctor Aldo Espinosa. Y su roja de esta pelea. Ya no saben, vienen de momento, toquen guantes, que ganen mejor. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llegale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!